De acuerdo al calendario del ciclo escolar 2015, será a partir del 15 de junio la fecha en que los estudiantes inician sus vacaciones de verano, siendo este el periodo de receso más extenso en el sector educativo. Esta situación, año con año, genera preocupación en las dependencias de auxilio, ya que aseguran en la temporada en que las llamadas de broma se incrementan de manera alarmante. Se incrementa ahí sí un 30% las llamadas de niños donde están marque y marca los números de emergencia y algunas personas ya adultas que también de repente piden, solicitan la ambulancia para un accidente que no ha ocurrido. Es por eso que las instituciones han optado por capacitar al personal encargado de atender estas llamadas de emergencia para evitar este tipo de situaciones y así poder detectar cuando se trata de un juego o un incidente real. Constantemente se capacita al personal de radiocomunicación para que esté filtrando este tipo de llamadas. A decir de los paramédicos, esta situación es preocupante, ya que ocasiona desgaste en el personal y las unidades motrices. Además, muchas de las veces se deja de atender las verdaderas emergencias. Sí que tengan un poquito de comprensión ante la situación, ya que también Matamoros ha crecido muchísimo y bueno, tenemos que estar cubriendo muchísimas personas. Somos pocas las unidades de emergencia, contando que están privadas, Protección Civil y Cruz Roja y pues tenemos que cubrir un gran porcentaje de lo que es la población de Matamoros. Señalan que de manera constante realizan pláticas de concientización en escuelas y lugares públicos a fin de que las personas hagan buen uso de las líneas de emergencia. Sin embargo, los resultados son mínimos y estas malas prácticas se siguen presentando. Recuerden que al realizar un llamado en broma ponen en riesgo la vida de los paramédicos, terceros o quienes realmente necesitan de auxilio, por lo que se deben mantener vigilados los pequeños y explicarles las consecuencias de estos actos. Reportó para Telediario Ramón Carrión.